Yo quiero mandarle el primer saludo a mi amigo el tigre que nos está viendo sábado tras sábado aquí por Facebook, por Canal 26, la imagen del puerto Aquí le mandamos un saludito y por ahí también a mi amiga Edith Lerma que por ahí andaba en los pasillos de aquí del Canal 26 Oiga patrón, hablando del tigre, la otra vez estaba platicando un tigre bebé y un conejo bebé y le decía Oye, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Conejito y tú, yo Tigrito, y dice, no me grites Oye, tú sabes, hablando de conejitos, ¿tú sabes cómo se besan los conejitos? ¿Cómo se besan, patrón? ¡Ay, está bonita! Oye, yo también mandé un saludo rápido para Marisol Ya, fue rápido, ya ¡Solecito, un saludo! ¡Saludos para Solecito! Oye, saludos para Mariselle de Jackson Dance Company de parte de su hermanito, Brian, que le está viendo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hasta por acá porque no te está viendo ¡Ya está, no te está viendo! Y el mentiroso, tu hermano, ya ni te ve A patrón, hablando de Marisol, ¿usted sabe qué? ¿Cuál es? ¡Marisol! ¡Ay, no! Pero ella dijo Marisol A Marisol ¿Por qué no eres una niña tan normal, china? ¡Ay, hombre! De Marisol, ¿usted sabe cuál es el mar que canta? ¿El mar que canta? No ¿El Bruno March? ¡No! Yo me siento, ¿sabes cuál es el mar que canta? ¿Cuál? El mariachi ¿Usted sabe cuál es el queso que quema? ¿Cuál es el queso que quema? El queso lazo ¿Y tú sabes por qué el ayuntamiento de Ciudad Madero fue a la playa y puso un montón de escaleras en la orilla de la playa? ¿Por qué, patrón? ¿Por qué, patrón? La circulación ¿Qué hiciste? se van a quedar hay muchos saludos hablando de ajo patrón iba una mamajo y su hijo hijo el ajito iban corriendo la mamá y dice el hijo no mamá no corras porque me ajito bueno ahorita hablando de mamá de hijo sabías tú que llega la mamá la mamá la mamá escoba a la escuela y le pregunta oiga maestra como va mi hijito va re bien nos vamos